¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bajo el techo de la fragua aún se escucha el canturreo de las chispas del carbón y la sonrisa del hielo. Cántame un martinete, échale carbón al fuego, pícalao con oficio como lo hacía tu abuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy solo un artesano, un obrero de mi pueblo, mas si se extingue este oficio, el arte estará de duelo. Cántame un martinete, échale carbón al fuego, pícalao con oficio como lo hacía tu abuelo. Cántame un martinete, échale carbón al fuego, pícalao con oficio como lo hacía tu abuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!